Muy bien, Lulu, hora de tocar, linda Ven conmigo, che, solo sigue el trasero brillante Te vamos a llevar, te vamos a llevar, te vamos a llevar para allá Te vamos a llevar, te vamos a llevar, ven que te vamos a llevar Vamos hacia el bayou, todos al pantano Vamos hacia el bayou, para allá vamos ya Unidos llegaremos, así se estila aquí Yo por él y acá, por mí y todos para ti Ya vamos todos, ya vamos todos y te vamos a llevar para allá Ya sé a dónde vas y contigo voy, para allá vamos ya Vamos hacia el bayou, todos al pantano Vamos hacia el bayou, vamos allá Todos juntos Vengan amigos, sigan avanzando y el camino iluminando ¡Sí señor!